Hoy abandones así, hablando sola de ti Fuera y devuélveme el fin, la sonrisa que se fue Una vez más, tu catupié, yo en desesperada Recuperemos lo que él se pervió hoy Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor, Jalil, que me hondó cuando te desesperaste así Dime que sí, ahora yo quiero ir Regresa a mí Take back those nights of goodbye Bring back the joy of mine Don't leave me here when this pain Come and kiss these tears away I can't forget the day you left Nights are so kind Life is so cruel without you here beside me Unbreak my heart Say you love me again Undo this hurt you caught And you walked out of the door And you walked out of my life Uncry these tears I've cried so many nights Unbreak my heart You walked out of my life All right, give me the tears away You walked out of my life Recuperemos los que se han perdido Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor malín de mi amor cuando te desesperaste así Dime que así lograrían que lograrán regresar a mí Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor malín de mi amor cuando te desesperaste así Dime que así lograrían que lograrán regresar a mí Unbring my heart Unbring my heart Thank you